Los resultados son bastante positivos, de verdad que hemos registrado bastante data en el carro, bastante data para mejorarlo el ingeniero cada vez mejoramos más los carros de por sí lo que es los circuitos citadinos circuitos complicados y aquí tiene muchos saltos muchos baches no es normal rodar normalmente cuando uno va a las prácticas ruedas en circuitos planos sin este tipo de carreteras y bueno ahora que hemos agarrado el dato importante para mejorar los carros y desde de hecho lo hemos lo hemos estado haciendo muy bien bueno ha sido fin de semana agradable de tantos venezolanos que estamos hoy aquí desde la indicar hasta nosotros hasta las armadas siempre compartimos ideas lo que pasa en la pista cómo agarrar mejor una curva que está pasando los cambios que se hicieron eso nos da mayores no nos da mayor fuerza para poder seguir avanzando y mejorar los tiempos y hacer mejores resultados lograr mejores resultados en la pista bueno así la invitación es para todos esos pilotos jóvenes venezolanos sobre todo ya que somos venezolanos en la invitación es para que vengan vean las carreras para que estén con nosotros con el equipo linares racing de verdad que es bastante importante todo lo que se está haciendo hemos hecho bastante progreso somos un equipo ganador lo hemos demostrado y aquí estamos tenemos todas las herramientas para dar lo mejor de nosotros para hacer que ustedes actúen de la mejor manera y aquí seguimos luchando por esto